El concierto es espectacular, pero la cancha en mal estado, en un escenario tan hermoso como lo es el Atanasio Girardot, no podemos entregarlo en esas malas condiciones. La cancha, en muy malas condiciones, pero hay que rescatar de que esta cancha es generosa. Acá juega Medellín, juega las mujeres, jugamos nosotros, juega la femenina nacional, concierto, un montón de cosas. Y el fútbol es lo último que se piensa. Un escenario tan hermoso, y bueno, pues, el concierto es espectacular. ¿Qué va a decir uno? Pero la cancha en mal estado. Entonces, las autoridades correspondientes, hay que buscar una alternativa, porque un escenario tan hermoso como lo es el Atanasio Girardot, no podemos entregarlo en esas malas condiciones. Una crítica constructiva, porque para uno demostrar buen fútbol, tiene que tener una cancha en las condiciones adecuadas para nuestro juego. Y hoy no se podía tocar bien la pelota. Hoy, hoy, lloviendo, cancha pesada, en la mitad era imposible trasladar o generar un buen pase. Pero bueno, no es ninguna excusa. Simplemente para mejorar, para crecer, y ojalá, pues, de que pueda mejorar la cancha. Y que, bueno, si viene a cantar otra vez a alguien que de pronto nos la entregue en unas mejores condiciones, porque la verdad, hoy daba tristeza el terreno de juego.